Allá en los Estados Unidos para mis grandes amigos Ingrato fue tu amor, no ha sabido poder esconder Que tanto fui contigo Ingrato fue tu amor, ingrato fue tu mujer No ha sabido poder esconder Que tanto fui contigo Para mis amigos, lluviaños de corazón Allá en los tres, saludos cordiales Ingrato fue tu amor, no ha sabido poder esconder Que tanto fui contigo Ingrato fue tu querer, Ingrato fue tu amor No ha sabido poder esconder Que tanto fui contigo Eso con laquillo Y muchas gracias a los prioses Amor sujeito, tú eres pa' mí Quiero decir no sé, soy tu mente Este cariño es sólo para mí En mi corazón, tu humildad ¿Dónde están los campeones? ¿Dónde están los campeones? Yo canso y mi canso Y sin ruban, este partido, tú eres un campeón Y por allá, a la señora de Caledazos A la señora Narcissa Sobe, pintada por acá en la amiga there, dale la vueltina, la vueltina Y aquí están los ingres de la Liga, los parcialistas. Y aquí están los ingresos de la Liga, los parcialistas. Y aquí están los ingresos de la Liga, los parcialistas. Y aquí están los ingresos de la Liga, los parcialistas. Y aquí están los ingresos de la Liga. 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 ¡Wuuh! ¡Priones a los solteros que no han venido con su pareja! ¡Wet's up! ¡Aquí ya hay tus arazas! ¡Pienso siempre que hasta voy a comerse a la ciudad! ¡Siempas, así, pase por tu sano! ¡Solo! ¡Aquí ya hay tus pies! ¡Pierta! ¡Aquí ya hay tus arazas! ¡Pierta! 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 Esa vez me que no va a hacer lo que me quema Me necesito Y muchas gracias a Sweet TV, muchas gracias Como dice, como dice Yo sé que tú me llamabas Mi mamita Yo sé que tú me llamabas Mi TV Yo pensé que te llamabas mi chiquita Todo ha sido mentira, mi guamita Todo ha sido mentira, mi guamita Todo ha sido mentira, mi guamita Tu amor fue mentira, nada más Mujeres que eres de siempre, mi guamita Mujeres que eres de siempre, mi chiquita Mujeres que eres de siempre, mi guamita Mujeres que eres de siempre, mi chiquita Las palabras que decías, mi guamita Cada vez que se ha dejado de vivir Todo ha sido mentira, mi guamita Y ahora te vas a casar, mi guamita Y ahora te vas a casar, vete Hacia largo y vete Cada vez que ya no me interesa Y me ha sido de siempre Yo pensé que te llamabas mi chiquita Mujeres que eres de siempre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a estar juntos, Josiabro! Cuando me vaya no me llores cariño Cuando me usé te lo menos que saboncito Así tan solo revuenos me quedan Porque no te asustes en adorar a mi amor Lloras por mi querer y no por mi amor Ahora que no me entiendes a tu larga de libertad Lloras por mi querer y no por mi amor Ahora que no estoy a tu lado amorcito Lloras por mi querer y no por mi amor Ahora que no estoy a tu lado amorcito Lloras por mi querer y no por mi amor Lloras por mi querer y no por mi amor Ahora que no estoy a tu lado amor amorcito ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!